...con las jugadas que puedan crear desde el lateral. Paul Aguilar. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Cuidado que pueden terminar en gol. Ojo con este pase y ahora... ¡Gol! ¡Ha llegado el gol del empate! Y el rival tendrá que ver ahora cómo hace las cosas. Todo puede pasar. Rápido le han borrado la sonrisa de esa ventaja que duró poco. No pudo ni siquiera disfrutar de esa pequeña ventaja porque ya la habían empatado. ¡Ahí está! Gracias.